Oye Me has contado a las 10 chavales, no pasa nada, no pasa nada A ver Yepaa Yie loco, ¿qué pasa? Que onda chavo Que onda bro, ¿cómo estás? Ah, aquí estamos de cuarentena un poquito Si, yo también bro Vale Lo tengo en japonés, eh Creo que tengo... Cepo Cepo Coloca la trampa para un poco librarse ¿Y dónde les coloco el cepo? ¿Esto qué es, loco? Ahí le he puesto un cepo A mí no va por aquí, tú Vale, tiene pinta... A ver, es un poco raro esto, eh Vale Ok ¿Cómo puedo tirar? Esto es muy raro, esto es muy raro, eh Perro zombie, tú Ojo Ahí estamos Mira, le he pillado uno con un cepo, loco Me lo están reventando, tú ¿Vas a sacar zombie aquí también? Ah, y aparte... Esto que parece el Clash Royale Potencia, potencia, eh Acaban de pasar Vale, lo que no sé ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy disparando, loco? Vale, eh ¿Cómo paso de puerta? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Alternar ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar de...? Hostia, espera, esto es muy raro, eh Ah, vale, 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 vale Yo no entiendo, yo no entiendo Hostia, pero esto es chungo, eh Esto es chungo de cojones, eh, gente Uy, 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 uy Es complicadísimo Ah, vale, vale, vale Coloco un gran zombie ahí Buah, pero esto es muy complicado, eh O sea, es muy complicado, tú Y si van a saco más aún Ah, que puedes montar metrallete y todo Pero escúchame, esto es muy difícil, eh Esto es muy difícil, eh, gente Están aquí avanzando A ver Puedo colocar Meto un zombie Zombie arrastrándose Meto, le meto potenciador a este men Y se le dispara Qué pedo Creo que yo no he encontrado He encontrado la llave No he entendido absolutamente nada Vale, están aquí Siguen ellos su marcha, eh Vale, ok Yo estoy colocando cosas, eh Vale, por lo menos No sé si esto... Lo controlo tú ¿Cómo? Bueno, a ver Con un poco de suerte Es muy raro Les has cortado la mina, tú Es muy raro el juego Tengo que esperar a ir colocando las cosas Mira, una hiedra Ahora la voy a colocar ahí Voy a intentar controlarla ¿Puedo controlarla? ¿Y al perro zombie puedo controlarla? Yo estoy sacándole mierda a tope, eh Espérate, tú Lo voy a ir a tirar todo de mierda, eh Vamos, vamos, vamos Voy a intentar colocar la metadita también No sé qué estoy haciendo con mi vida Quiero que he completado un área Me recuerda un poco al Clash Royale En su momento Por el simple hecho Se está petando esto, tú O deje al guardia de seguridad zombie ¿Qué me estás contando? ¿Y qué es todo esto? ¿Dónde están ellos? Yo estoy en almacén, vale Pero, ¿y qué quieres que te diga? ¿Que los coloque aquí o qué? ¿Pedios van a venir aquí? Esa es mi duda Si van a entrar, van a entrar Puedo controlarla, eh A ver si puedo controlar al zombie A ver si me deja ¡Ojo! ¡Oigo, oigo, oigo! Bueno, 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 bueno Bueno, a ver, a ver ¿Está bien eso? Está curioso ¿Puedo controlarlo tú? ¿Puedo controlarlo? Mira, espiando a uno, eh Acaba de espantar a la mina Levántate, 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 ¿ves? Me estoy inflando a uno, eh Vale, creo que es mejor Creo que es mejor si lo manejas tú, eh Sí, si lo manejas tú Creo que vas a hacer más daño, eh Yo voy sacando más aquí, eh Vamos a... ¡Uh! ¡Un líquen, un líquen! Creo que vas... Acabo de controlar a un tío No, tiene mucha vida Voy a esperarme, ¿vale? Ellos seguirán avanzando A ver, voy a intentar cerrar esta puerta Vale, la he cerrado Voy a intentar... Esperar un poco y tirar al leaker, yo creo Mira, acabo de pillar Mira, con toda la metallita ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, este tío lo estoy destruyendo, eh! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Que lo he matado, tú! ¡He matado a uno! Ahí no puedo ver nada Me han desactivado, me han desactivado a esta Vale, pero sí que puedo... Hay un tío aquí intentando hacer algo con su vida Bajo consumo voy a sacar un leaker aquí Voy a sacar al leaker ¡Un Titan! ¡Un Titan! ¡Un Titan! ¡Sue el Titan! ¡Sue el Titan! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pero, pero pega! ¡Pega, Titan, pega! ¡Venga, hombre! ¡Estoy rotísimo! ¡Estoy rotísimo! ¿Pulverizar? No sé, no sé qué estoy haciendo, eh ¡Ven aquí! ¡Vete a pulverizar a este men! ¡Cógelo! ¡Vamos! Pero, escúchame, a ver... ¡Acércate! ¡Dale, dale, hombre! ¿Pero por qué se protege tanto? Pero es que... Si es que a veces va loco, tío, este men ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre! ¡Dale, pero bien! Enflaparlos, eh ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! Bueno, saco al zombie Saco aquí al perro Voy a sacar aquí a la crupier esta adentro Si puedo... ¡Vale, está guay! ¡Vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo! Vale, ok, ok No puedo cambiar ahora Aún no lo he reventado Escúchame, ellos van bien, eh Cámara 17 Eh... Están entrando aquí, ¿verdad? Vale No he intentado sacar de nuevo a la crupier esta ¡Meta a controlarla! Creo que puedo... Creo que puedo meter zarpazos con ella ¡Vamos! ¡Uy, lo estoy intentando, eh! ¡Tiene daño, eh! ¡Tiene daño, tiene daño! ¡Van hecho! ¡Buah, mira ese! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se está liando! Escúchame, yo creo que a la siguiente A la siguiente Lo reviento, eh Vamos a desmontar esto No sé cuánto tiempo tengo Pero vamos Espérate ¿Me está reventando la cámara? ¿Puede ser? Me la acaba de reventar, sí A ver, gente, me estoy viendo un poco loco Porque es la primera partida De hecho, se están curando mucho ahora mismo Acabé de sacar un Tyran antes Que yo creo que hubiese sido... Lo gordo, pero ¿dónde están tirando estos? Voy a poner aquí un perro Para dar guerra Una mina por aquí Y voy a... Sí, tienen que venir aquí, ¿verdad? Un zombie Otro zombie A ver si puedo... No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Me están reventando la cámara ¡Vuelvo! Vale Quiero intentar sacar al líquido y controlarlo, eh Estos tíos saben jugar, de hecho, eh Van curados, tío A ver, quiero seguir probando, eh Están volviendo A la 18 Vamos a montar la metalita Uy, la metalita revienta, eh La metalita revienta, tú La metalita revienta Bueno, 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 bueno Está guapo, eh, gente Solo que necesitas Obviamente echarte un par de partidas Para entender cómo funciona Porque ahora mismo están corriendo hacia la 20 Yo creo que van a correr hacia aquí, eh Vale Bueno, energía grande Véngate a sacar al líquido ¡No, hombre, no! Me lo rompen todo Se han escapado, ¿verdad? Ah, no, han hecho un área 2 Carta exclusiva, zombi acorazado Ojo que se viene, eh Creo que tengo que tirar a todos Están bajando Los malditos Hay un poco de lag, parece Sí, hay un poco de lag Yo os digo que es un poco raro Porque estás viéndolo desde cámaras Entonces, como que cuesta Como que cuesta entender qué coño estás haciendo Pero vamos, no sé qué estoy haciendo ahora mismo Ellos están aquí, van a entrar por la 32 Así que vamos a sacar un líquido Así que vamos a sacar un líquido Un perra zombi Y voy a intentar controlar al líquido ¿Puedo...? Sería mi sueño controlar al líquido No puedo controlar al líquido, tío Vale No, ¿por dónde me tiro al líquido, tío? ¿De dónde van a salir ellos? Muchas gracias, Itis, por esas estrellas Thank you very much No sé dónde están, eh El líquido está pegando a algo Vale, vale, están saliendo, están saliendo Tienen que subir por aquí por la 32 No, de hecho van a subir Vale, están dándoles de abajo No, pero no puedo con él, no puedo con él Ahí estamos Vamos a colocar al zombi acarazado ahí ¡Pero me revientan todo! ¡Míralos, tío, qué pesados! Saben jugar Vale, espérate Vamos a intentar colocar a esto A ver No, abajo, 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 abajo Ok ¡Vamos, Titan! ¡Vamos ahí, Titan! ¡Vamos ahí! Ok A esto lo tengo que reventar, eh ¡Pero venga, hombre! Vamos A ver si lo puedo, a ver si lo puedo, a ver si lo puedo reventar ¡Gracias! ¡Son muy buenos! Uno, uno fuera Voy a intentar pulverizar a uno Uy, vale, este lo quiere, este lo quiere salvar, eh Hombre, tío, es que me stunean y todo, dios mío ¡Es horrible, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero mete! ¡Fuera, fuera! ¡Muere! Ya está, empezamos Otro reventado, eh Bueno, parece que está un poco chetado el... El Titan Es lo único que sacas... No, no, pero no, no pasa nada Ok Supongo que con el Titan debería hacer algo bastante más agresivo, ¿no? Pero como que no estoy pudiendo Vamos a intentar poner el cepo Eh... Otro cepo por ahí Y yo que sé Saca zombies, bro Una metallita, una metallita Cazanadas ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uno ha caído, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahí! ¡Reviéntalos! ¡Reviéntalos! ¡Eh! ¡Vamos, ves! ¡Coloca de todo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! Hay dos reventados, eh No sé qué está pasando Me cago en la leche Me han reventado Tienen que estar por la 30, yo creo Pero, tío, es que esto es muy loco, eh La 26 ¡No puedo colocar aquí! ¿Por qué? ¡Vamos! Puedo ir con este, eh, ahora A ver si puedo pegarle ¡Venga, hombre! ¡Vamos, vale! ¡Está otra vez! ¡Está otra vez! ¡Ahí lo tengo! ¡Me he muerto! ¡Ha muerto uno, creo, eh! ¡Uno está del suelo! ¡Es que los combis, tío! ¡Como que! ¡Vamos! ¡También le han reventado, eh! ¡Vamos! ¡Quieres salvar a uno, eh! ¡Vamos! ¡Va para suelo también, eh! ¡Va para suelo! ¡Vale! ¿Cómo puedo salir de aquí? Creo que viene uno, eh ¡Me voy a esconder, me voy a esconder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, voy a salir de aquí! Está de modo control ¿Dónde están? Aquí, pero no sé cómo ponerles cosas, eh Vale, a ver, en el puente Yo creo Pero es que no entiendo ¿Cómo les puedo poner cosas ahí encima? ¿Dónde están ahora? Yo no puedo ponerles cosas Voy a poner aquí de todo, eh Tengo otro Tyran, eh Muy bien, he tirado un flash por la cara Están liando la parda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De nuevo con el Tyran, gente! ¿Pero qué hace este, men? Vamos a ellos ¡Dónde va! ¿Dónde va? ¿Dónde va el Tyran? ¿Dónde va? Creo que hay uno poniendo las cosas, eh Creo que están muriendo O no entiendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pesado, eh! ¡Se ha muerto! ¡Los he ganado! ¿He ganado? ¿O no? Súper loco, eh ¡Súper loco, eh! ¡Sinceramente! Grado ese, mi vida partida, tú O sea, no me he enterado de nada de lo que he hecho He hecho 4.000 puntos sin sentido A ver Gente, ¿qué os ha parecido? Así...